Este 21 de octubre es una fecha histórica para los habitantes de la calle que conduce al turicentro de la laguna del Palo Galán, ya que se dio inicio con los trabajos de mejoramiento de dicho acceso. Ya estamos con los equipos de trabajo y estamos dando inicio a lo que es este gran proyecto. Así que agradecida con Dios, con la comunidad, por esa confianza que tuvieron, ¿verdad? Y por esa espera que han tenido durante mi gestión. Apenas dos años y medio, pero hemos dado cumplimiento a muchas de las promesas que hicimos. Desde la mañana de este miércoles, los accesos a este sector han sido cerrados para el paso de vehículos por el lugar, acción que se mantendrá por al menos 15 días. Prácticamente nosotros tenemos unos 15 días para terminar lo que es la colocación de carpeta fáctica para después quedar en la reparación y construcción de canaleta y el drenaje que va a tener lo que es la... Para la realización de esta obra, los ingenieros de la misma han tomado en cuenta que este tramo es utilizado por vehículos de carga pesada a diario. Sí, lo que son drenaje, es de ver los puntos más críticos, como hay diferentes puntos y colonias que tiran el agua, entonces nosotros vamos a tratar la manera de desalojar el agua lo mejor posible para que la calle tenga un periodo de vida largo. Además, la Edil detalló que este acceso no será el único que será intervenido en los próximos meses. Esta obra beneficiará a muchos sectores que utilizan este tramo, ya que son al menos 100 familias que residen en este punto, además de los vehículos de distintos municipios que ingresan por este punto, así como el transporte público. Informo para Noticiero Sucesos, Melisa Ramírez.